Es una mujer muy querida en Albacete y desapareció el pasado jueves 19 de agosto. Es María Isabel de la Rosa y puede que la conozcan porque es vendedora de la ONCE. Trabaja en la zona de Parque Sur. SOS Desaparecidos publicó este cartel de su desaparición y Albacete sigue buscando este lunes a María Isabel de la Rosa. Las redes sociales se han volcado en la búsqueda de esta albaceteña. María Isabel de la Rosa tiene 44 años, mide 1,60 metros, es de complexión gruesa y lleva el pelo largo y rubio. Si tiene información llame a la policía o a estos otros números de teléfono.